Amigas y amigos nuestros sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una conversación con la máxima autoridad, además del Consejo Universitario de nuestra universidad, la Autónoma del Estado de Morelos, el señor rector Gustavo Ulquiza Beltrán. Señor rector, bienvenido al programa. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Carlos, es un honor estar aquí en tu programa de Morelos Trabajando y en realidad nos da mucho gusto estar aquí contigo. El gusto es nuestro porque precisamente la tónica del programa es, ¿qué estamos haciendo los morelenses en diferentes instancias? En los gobiernos estatales, federales, municipales, en el sector empresarial, en las cúpulas, en la industria y por supuesto en la academia y en la educación. Así que tener al rector de la UAM siempre es un gusto. ¿Cómo está nuestra universidad hoy a mediados del 2018? Pues hoy, ahí vamos, ahí vamos, Carlos, pues ya tengo un poquito más de seis meses en la rectoría y pues desde que entré en realidad pues sí hemos estado ahí preocupados un poco por la parte financiera. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que nuestra universidad siga creciendo de manera moderada y se siga manteniendo como una de las mejores universidades del país. ¿Cuál ha sido la prioridad en estos primeros seis meses para el rector? Pues la prioridad es la excelencia académica. Eso lo hemos puesto nosotros en nuestro, pues diríamos en nuestro programa institucional, de mantener la excelencia académica, seguir como dentro de las primeras cinco universidades de excelencia académica y la idea, pues si la meta al final de mi rectorado y si pues tenemos los apoyos que actualmente andamos gestionando, estar en el primer lugar. Eso es lo que nosotros quisiéramos como universidad estatal. Y pues para eso necesitamos mucha labor de equipo de toda la comunidad universitaria que hasta ahorita la verdad se han mantenido muy solidarios con la rectoría, el colegio de directores ha mostrado mucha voluntad de salir adelante todos como comunidad universitaria. ¿Ha habido una cohesión entonces al interior de la UAM? Sí, así es. El mismo consejo universitario, pues he sentido mucho el respaldo del consejo universitario. Ya viste que tuve pues una votación unánime donde sentí yo todo el apoyo del consejo universitario y hasta la fecha del consejo universitario sigue apoyando todas las decisiones que hemos tomado de manera colegiada en el mismo consejo. De forma paralela, ¿cómo va la reconstrucción desde el emblemático edificio 1 hasta los otros inmuebles que afectados por el sismo tuvieron que ser derruidos por evidentes razones de seguridad y una oportunidad de renovarse, de mejorar hacia el futuro? Así es. Bueno, ahí pues entramos con dos problemas así fuertes, como lo mencionaba. Pues uno era la parte del rescate financiero, que ahorita pues seguimos con las gestiones y la otra en paralelo pues es el problema que tuvimos con el problema del sismo que tuvimos muchos daños en nuestras instalaciones. En Chamilpa precisamente el edificio emblemático, el edificio 1 y el edificio 2 que fueron los primeros edificios de nuestra universidad, pues actualmente están en reconstrucción y en la unidad biomédica también tenemos aproximadamente 6 edificios que de técnicos laboratoristas, de agropecuarias y de ciencias biológicas, ¿no? Tenemos ahí en reconstrucción también. Tenemos también en la zona sur, en lo que es Jojutla, también se nos dañó. Si tú recuerdas, pues la misma ciudad de Jojutla se dañó mucho, la prepa pues no fue la excepción. Hoy está en reconstrucción también la prepa de Jojutla. Tlatizapán también tuvimos daños fuertes. En Jicarero, ahí es un ladito de Jojutla. También en Puente de Ixla, Coautla, también tuvimos daños fuertes en la prepa. Ahorita ya hace poco hicimos un recorrido de la prepa de Coautla, pero ya las nuevas instalaciones. Ahorita están en reconstrucción donde estaban anteriormente, en el centro. Y la idea ahí es, me han preguntado qué vamos a hacer ya que se termina la reconstrucción. Pues queremos difundir la cultura, ¿sí? Queremos que siga la presencia de la universidad en el centro de Coautla y hacer un centro cultural y un centro de idiomas también, ¿no? Que siga la actividad universitaria ahí también. No puede ni debe detenerse. Sí, exacto. Exacto, exacto. Entonces, pues ya tenemos nuevas instalaciones ahí en Coautla. Está también la facultad de estudios superiores de Coautla, que también está estrenando instalaciones. Sí. Y la prepa 1 también se sale un poquito dañada, ¿no? Y el edificio 1, pues ahí va. Ahí va ahorita ya, ya si ustedes visitan nuestra universidad, pues ya están viendo las columnas, ya está viendo el avance, ¿no? En el edificio 1, igual en el edificio 2 y los demás edificios, ¿no? Entonces, esperemos que a fin de año, pues ya tengamos una universidad reconstruida o si no a principios de año, ¿no? A principios de 2019. Exacto. Pero la actividad no se detiene, más allá de la reconstrucción, los procesos continúan, el proceso de ingreso de los nuevos alumnos. ¿Cómo nos ha ido en este 2018? Bien, bien. Como tú mencionas, ¿no? La parte académica, pues jamás la hemos detenido de ninguna manera. Los directores han colaborado de manera muy, muy, pues muy solidaria. De tal manera que hemos solicitado espacios, ¿sí? Mientras nos reconstruyen. Hemos rentado incluso algunos espacios, ¿sí? Y la actividad académica sigue con nuestros estudiantes, nuestros profesores. Y la idea ahorita, pues admitimos casi un poquito igual que el año pasado, le incrementamos un poquito. ¿Cuántos más o menos? Bueno, en el año pasado recibimos aproximadamente 8,000, 8,000 de nivel superior, ¿sí? Y 4,000 de nivel medio superior. Sí. Ahorita unos 500 en cada nivel más o menos recibimos, ¿no? Para que de manera gradual nosotros tengamos ese incremento de matrícula y tengamos un mejor control en la parte financiera. Esa es la idea, ¿no? Y ahorita, pues creo que el plan de nuestro presidente electo es el compromiso de él es incrementar matrícula en todas las universidades estatales. Entonces, ahí creo que dentro de poco habrá una reunión por parte de la NUIES con Andrés Manuel López Obrador. Y, pues ahí se va a presentar el proyecto de cómo incrementar matrícula y cómo las universidades del país también van a recibir los apoyos para que nosotros logremos ir incrementando matrícula también. Pues si me permite, después de la pausa platicamos de matrícula, de oferta académica, de nuevas carreras, porque la universidad pues sigue su marcha, ¿no? Sí, 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 de su marcha. Vamos a la pausa, regresaremos a platicar con el señor rector de la UEM, Gustavo Urquiza Beltrán. Antes mensaje, regresamos enseguida a Morelos Trabajando. Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy estamos platicando con el doctor Gustavo Urquiza Beltrán, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ¿Cuál fue el papel de la universidad en el pasado proceso electoral? Es una caja de resonancia, es una comunidad viva. Los jóvenes tuvieron un papel fundamental en estos comicios, pero ¿cuál fue la posición de nuestra máxima casa de estudios? Bueno, la posición de nuestra universidad pues fue apoyar a aquel candidato pues que estaba comprometido realmente con nuestra universidad, ¿no? Fue una parte y pues en realidad pues nosotros esperemos que ahorita con los ganadores pues tengamos los apoyos que debemos de tener. Y desde luego pues el compromiso de nuestra universidad también de aportar, ¿sí? La parte del compromiso social nosotros pues nos queda muy claro por una parte y por la parte de que tengamos una administración transparente completamente. Es un compromiso que yo voy a mantener durante toda mi administración, ¿no? Que tengamos todas las cuentas claras, ¿no? Por una parte. Por otra parte pues participamos en las mismas elecciones nosotros ahí con el PREP, ¿sí? Tenemos un equipo muy competitivo, se nos acercó la presidenta del INPEPAC y ya nos comentó que si podíamos colaborar y le dijimos que sí. En ocasiones anteriores creo que la UNAM había participado. De hecho la UNAM participó a nivel nacional. Sí. Y aquí a nivel estatal pues participamos nosotros. Y pues quedó muy contenta, nos felicitó el día de ayer de que pues todo se llevó con completa transparencia también. En inseguridad. Fue eficiente el proceso. Que era una cuestión completamente eficiente. Se blindó, se blindó todo el PREP y en realidad pues nos dio mucho gusto recibir la felicitación de parte de la presidenta del INPEPAC. Pues la universidad también aportó en ese proceso, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Participó, participó en ese sistema de elección y la verdad pues nos da mucho gusto. Y la idea de nosotros es reforzar precisamente la vinculación de ese compromiso social con la sociedad. Participar pues en los diferentes sectores, ¿no? Con los presidentes municipales, con gobiernos estatales, desde luego. Y con la sociedad en general. Tenemos ahí en la Escuela de Estudios Superiores de Temisco, por ejemplo, que tenemos trabajo social. Y ahí los chicos hacen mucho trabajo en las comunidades, ¿sí? De toda la región poniente, la región sur. Entonces nos da mucho gusto que haya participación de diferentes estudiantes, profesores también. Y eso lo vamos a reforzar, desde luego con los nuevos presidentes municipales. Y bueno, mi plan como rector es ir consolidando cada vez más todas las sedes que tenemos nosotros en las diferentes partes del estado de la universidad, ¿no? Irla reforzando y que cada vez estas sedes pues sean más reconocidas por sus programas educativos también. Que sean polos, imanes para atraer de manera pertinente las opciones académicas de las regiones para que egresen los mejor preparados para regresar a retribuir a su comunidad ese esfuerzo a través de la educación de calidad y excelencia que queremos en la web. Exactamente, exactamente, tú lo has dicho, Carlos, la idea es esa, ¿no? De que una vez egresados nuestros estudiantes, pues contribuyan, ¿no? Contribuyan en la misma sociedad, ya sea en su región o en otra región del estado, o incluso hay veces que pues se los llevan a otros estados. Claro que sí, ven el material, lo valioso. Pero sí, en realidad sí, la verdad, la mayor parte de los programas educativos, como lo mencionaba yo, pues son reconocidos, ¿no? Y no reconocidos por nosotros mismos, sino reconocidos por organismos externos que vienen y nos evalúan, y pues nos evalúan todo, ¿no? Este, la calidad de los profesores, que ahí pues la verdad nosotros también nos sentimos muy satisfechos. Con posgrados, investigadores. Con posgrados, tenemos los, en porcentaje tenemos los mejores profesores con doctorado, la mayor parte de con doctorado, y que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Entonces eso pues habla muy bien de nuestra universidad y es la idea mía de ir reforzando toda esa parte también, ¿no? Jamás descuidar, no bajar la guardia, ¿no? Y para eso pues también necesitamos los apoyos económicos que andamos gestionando. Totalmente, totalmente. Sí, va muy de la mano. Pero este, es lo que pues yo he mencionado, ¿no? Cuando ando haciendo la gestión, escuchen, nosotros tenemos muy buenos indicadores académicos, ¿sí? No andamos exigiendo recursos nomás porque sí, en realidad pues este, es un problema estructural el que tenemos en nuestra universidad, y pues los indicadores no los hemos descuidado, ¿no? Entonces tenemos buenos números y pues merecemos nosotros que nos apoyen económicamente para que nosotros tengamos unas finanzas sanas en nuestra universidad. Y ya nos preocupamos por eso, ya después nosotros nos organizaríamos internamente con medidas de austeridad, de luego. Van de la mano, ¿no? Van de la mano, exactamente. El mismo presidente electo lo ha dicho, va a haber austeridad. Igual, este, el compromiso de las 10 universidades que estamos en problemas financieros, los 10 rectores lo hemos manifestado en los medios nacionales y locales, de que pues hay un compromiso de parte nuestra de poner austeridad a nuestras universidades y ser transparentes, ¿no? Ser transparentes de que en cada una de las universidades el recurso que nos lleguen a otorgar, pues se va a comprobar de manera muy clara. Además de solicitar a la próxima administración estatal, pues que se suba del 2.5 al 3% del presupuesto a la universidad. Así es, así es, Carlos, esa es la idea, ¿no? Y, por ejemplo, si un aumento de ese tipo, pues estaría muy bien, porque nosotros ya no tendríamos esa preocupación de apenas salir, ¿no?, en las catorcenas. Sí, sí, sí. Entonces, ya con un incremento, con un apoyo que tendríamos de parte del Congreso, de parte del Ejecutivo, pues nosotros ya iríamos de manera más solvente. Y lo demás, pues también ya con las austeridades que nosotros realizamos al interior de nuestra universidad, pues ya tendríamos una universidad, la verdad, muy respetable desde su punto de vista de la excelencia académica. Sí, estable. Y que no nos vean de que nada más estamos nosotros ahí encerrados en nuestra universidad, sino que impacte nuestra universidad en las diferentes partes de la sociedad, ¿no? Eso es lo más importante. Y hablando de impactar, nos dio mucho gusto saber que ya hay una carrera de ciencias de la comunicación. La ciencia de la comunicación inicia en agosto, precisamente, precisamente, Carlos, y la idea, pues es también que participen nuestros jóvenes estudiantes, nuestros profesores, pues con diferentes medios de la comunicación. Digo, creo que es un área muy, muy importante. ¿Cómo no? La ciencia de la comunicación y la verdad, tuvo mucha demanda. Es la primera vez que se apertura y tuvo mucha demanda. Entonces, hay muchos jóvenes interesados en estudiar este área de la ciencia. Pues jóvenes que están aquí en el instituto, que quieren aprovechar la oportunidad que nos están viendo. Y quieren superarse, por supuesto. Y tendrá un plan de estudio ya con posgrado o posteriormente. ¿Ahorita es la licenciatura? La licenciatura e iniciamos incluso con el programa de la UNAM. Tenemos un convenio de colaboración con la UNAM, tenemos una buena relación con el rector, que ya nos hemos reunido. Y tenemos el programa de la UNAM. Inicialmente vamos a comenzar con ese programa. Y posteriormente ya elaboraríamos el nuestro y la parte del posgrado también, desde luego. Pues lo que podamos ser en el Instituto Morelense Radio y Televisión, una alianza estratégica. Encantados de hacerlo. Sí, con todo gusto nos gustaría hacer un convenio de colaboración y la verdad estar cada vez más cerca con ustedes. Pues no se vayan. Hay mucho que platicar de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Su rector está aquí. Y después de la pausa continuamos esta charla en Morelos Trabajando. ¡Suscríbete! 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 Qué bueno que continúa con nosotros en Morelos Trabajando. Estamos platicando de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos con su rector Gustavo Urquiza Beltrán. Y la Universidad, si bien es cierto, tiene como función sustantiva primordial la formación de profesionistas para que en el campo laboral retribuyan a la comunidad. Uno de los aspectos de una institución de alto nivel, como lo es nuestra Universidad, pues es el campo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la investigación. Cosa que no se ha dejado de lado. No, no, no. Creo que tenemos mucho potencial. De hecho, el mismo Estado, ¿no? Tenemos cerca de 2.000 investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores. Y pues nuestra universidad contribuye con una buena parte, como cerca de 300 investigadores, nada más, pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. Y esto se refleja también en una investigación de calidad, ¿no? Aparte de los programas educativos de calidad que había mencionado, pues también todos los proyectos que manejamos nosotros en la universidad, pues la verdad son de alto impacto también. Y le estamos dando ahorita a nosotros mucha importancia a darle el valor al conocimiento que se genera en nuestra universidad. Y desde luego protegerlo, porque es algo que pues no habíamos hecho en ninguna universidad. Incluso la UNAM también ya empezó a reforzar la parte de proteger lo que estamos nosotros generando como conocimiento. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros normalmente estábamos acostumbrados, en parte también porque el Sistema Nacional de Investigadores nos exige mucho que publiquemos en revistas internacionales reconocidas. Pues bueno, por otra parte descuidamos un poquito la parte de la patente, ¿sí? Entonces llegaba un momento de que no sabíamos qué publicar y qué patentar, ¿sí? Entonces ahorita estamos creando cultura en nuestra universidad, le estamos dando mucha importancia. Pues platicar con los investigadores, ¿sí? Hemos preparado ya personal, han ido a hacer estancias en el INPI, ¿sí? Y entonces ahí hemos formado gente para que guíe a los investigadores y decirles, no, esto es para patentar, esto lo puedes publicar, ¿no? Entonces ya una vez nosotros patentado, pues ya protegemos, protegemos el conocimiento que se está... Es que primero proteges. Sí, exacto. Luego cumples. Exacto. Luego aportas porque la patente tiene un fin. Exacto. Y luego captas recursos con esa patente. Exactamente, esa es la idea, ¿no? Que también es otra vía alterna para todas las universidades públicas de generar recursos, ¿no? O sea, ahí es donde digo yo que debemos de dar valor al conocimiento que generamos, ¿no? No nada más es publicar, que tampoco digo que hay que dejar de publicar, hay que seguir publicando. Por supuesto. Pero que hay que patentar y proteger lo que nosotros realizamos como investigación científica. No en Valde, Morelos es la conocida como la capital del conocimiento. Del conocimiento. Por los centros de investigación, por el número de investigadores per cápita, pero también por el semillero que es la universidad. Exactamente. Entonces yo pienso que eso, ojalá y en la próxima administración también, se siga empujando y que llegue el momento de que Morelos sea todavía más reconocido y pues tengamos un Silicon Valley morelense. ¿Por qué no? Claro, claro que sí. El recurso humano existe aquí. Así es. Es cuestión de articularnos bien entre toda la base de investigadores científicos. Y la verdad, en la universidad pues ya tenemos, estamos dentro de las 10 universidades con mayor número de patentes registradas. Una cosa es el registro y otra cosa es que le den a uno la patente. Así es. Entonces ya tenemos nosotros actualmente ya obtenidas como 8 patentes. Así es. Entonces como tú mencionabas, con una patente o dos patentes que logren comercializarse. Así es. Entonces ya sería un porcentaje para la universidad, sería un porcentaje para el investigador o el grupo de investigadores. Así es. Entonces de tal manera que todos salgamos beneficiados de cierta manera. Y ejemplos hay en Estados Unidos y en Europa de universidades que han participado de esa manera. Como por ejemplo en Florida, ¿no? La Universidad de Florida sacaron, comercializaron el Gatorade, ¿sí? Ajá. Imagínate nada más. De cada Gatorade que compramos nosotros, pues un porcentaje se va a la universidad. Entonces la universidad no tiene ningún problema financiero. Ninguno, pero cual ninguno, hombre. Entonces la idea es esta, ¿no? Con base en el conocimiento que se genera, pues darle valor y si se llega a comercializar, pues en realidad en un futuro pues tampoco nosotros tendríamos problemas financieros. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Y de ninguna manera nosotros estamos diciendo que no estamos cumpliendo con nuestras funciones sustantivas. Es parte de, sí, es parte de, como tú mencionabas, la investigación, la difusión de la cultura y la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Y otro aspecto por el que se ha distinguido siempre la universidad es por el fomento de la cultura, de las artes. Sí, exactamente. Sí, la parte humanística, la parte artística, queremos reforzarla también desde luego. Cada vez tenemos más espacios en lo que es la ciudad de Cuernavaca. Actualmente pues andamos haciendo las gestiones para que el ex recinto del Congreso del Estado pues ya pase a la universidad, ¿sí? A sus escrituras y todo. Y en realidad pues va a ser un espacio de difusión cultural donde participan las diferentes unidades académicas. La idea es tener un teatro universitario, ¿sí? Tener exposiciones de las diferentes unidades académicas, la Escuela de Teatro, Danza y Música, Facultad de Arte, Facultad de Diseño. Y todas las unidades académicas que quieran participar pues ahí tendríamos ese espacio. Aparte de que pues el día de hoy también queremos la repertura del Museo de Arte Indígena, que se nos dañó ahí por la iglesia a un lado. Y pues luego la Biblioteca Salinas. Y entonces ahí tenemos nosotros los espacios para que nuestra universidad pues tenga presencia en la difusión cultural y artística. En lo que es la ciudad de Cuernavaca. Es decir, de nuestros venados y los equipos deportivos. Es decir, es una visión integral del sector. Exactamente, exactamente. Estamos reforzando también la parte deportiva, que nuestros venaditos y venaditas pues cada vez logren mayores triunfos en el deporte. Desde luego que estamos también reforzando esa parte. Pues señor rector, nos queda poco tiempo. ¿Quieres decirle algo a la comunidad universitaria y a la comunidad morelense en general? Pues bueno, que nos mantengamos unidos toda la comunidad universitaria. Pues dentro de poco vamos a tener pues buenas noticias en cuanto a los apoyos económicos que estamos esperando desde el año pasado. Yo no bajo la guardia para seguir con las gestiones. En caso de que pues no tengamos nosotros todo el apoyo económico en esta administración actual nacional y estatal, pues vamos a seguir con los equipos de transición, tanto a nivel nacional y estatal, a seguir haciendo las gestiones. Y pues mi idea es de que iniciando el año próximo, pues ya nosotros no tengamos problemas financieros como los hemos tenido desde el año pasado y este año. Y que ya el año próximo empezamos con finanzas sanas y que nuestra universidad pues se siga manteniendo como las mejores universidades, que es lo que todos deseamos. Que así sea, señor rector. Gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. El doctor Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Vamos por la excelencia académica. Vamos con ello. Hasta aquí el programa. A norma todo el equipo, muchas gracias por vernos. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima. ¡Gracias por vernos. ¡Gracias por vernos. ¡Gracias por vernos. ¡Gracias por vernos.